Muchas gracias a Servicio por acordarse de nosotros a la hora de afrontar el problema de qué ocurre con epítris, una plaga con la que ya llevamos conviviendo una serie de años aquí en Andalucía. Vamos, un momento, voy a poner la presentación. La pulvilla de la patata, como normalmente le hemos puesto el nombre que se utiliza normalmente para epítris, son dos especies, a efectos prácticos, los agricultores y los técnicos lo que realmente van a ver en la inmensa mayoría de los casos son los síntomas que producen las larvas y que son estas galerías que estáis viendo aquí, son unas galerías relativamente fáciles de ver cuando se tiene un poco de familiaridad con el tema. No tiene mucha importancia, pero es el síntoma primero que solemos ver para llamar la atención de lo que está ocurriendo. Estamos hablando de un coleóptero, de un crisomérido como lo que normalmente se llaman pulguillas, son dos especies. En principio, epítris cumerii es de origen americano, epítris papa no se sabe muy bien porque es una especie que se ha detectado por primera vez en Europa, en Portugal y en España. Tenéis aquí un poco la cronología, al principio se llamó epítris similaris, a lo que después se le ha puesto como nombre epítris papa. En Portugal se sospecha que desde antes del 2004 ya estaría presente porque estaba en Azores y en Madeira. La primera comunidad donde apareció fue Galicia, en la fronteriza con Portugal, posteriormente en Asturias. En 2015 ya empezamos con los problemas en Andalucía y la última comunidad donde ha llegado ha sido al occidente de Cantabria, digamos por contaminación desde Asturias. La otra especie, bucumeris, solamente se ha detectado en Portugal y en Andalucía. Este es el mapa que encontráis ahora si visitáis la página web del Ministerio, donde se va actualizando, este es del 2020. Se va actualizando las zonas donde hay presencia, las zonas demarcadas para epítris, prácticamente gran parte de las cuatro provincias gallegas, excepto esta parte que es la que está de momento, que está un poco más libre, toda la comunidad de Asturias y la parte occidental de Cantabria. En el caso de Andalucía, las zonas demarcadas son puntuales, afectan a parte de las concretas, sobre todo de la parte patatera intensa de Sevilla y de Cádiz. Y aquí es donde se encuentra también epítris, cucumeris. En el caso de Portugal, durante muchos años ha estado en los dos tercios superiores, pero el año pasado ya se han declarado zonas demarcadas prácticamente en toda la costa del sur y a lo largo de toda la costa del Algarve, lo cual era más o menos previsible que ocurriera. Bueno, se trata de los adultos, es la otra forma que también podéis ver. Algunas veces son unos pequeños coleósteros. Aquí os hago una fotografía en la que más o menos podéis ver la proporción de tamaño respecto a lo que sería una hoja de patata. Estaríamos hablando de un milímetro y medio, dos milímetros. Esta foto ampliada se vería mucho mejor, pero es difícil de ver en el campo. Y diferenciar las especies solamente se puede hacer en laboratorio. De hecho, se puede confundir con otras pulguillas que son muy habituales, muy frecuentes, como son un chaltonema y altica, que ya digo que, aunque se pueden diferenciar más fácilmente, hay que hacer. En caso de duda, a lo mejor se acudir a un laboratorio de sanidad vegetal o a otro laboratorio y allí salimos de dudas de si se trata de pitris, papa o de las otras pulguillas que están muy extendidas por todo el territorio. Los huevos son muy difíciles de ver, no vamos a decir imposibles, pero muy difíciles de ver. Los depositan en la tierra. Las larvas también son muy difíciles de ver, pero ocasionalmente, según cómo trabajemos con el tubérculo, se puede llegar a ver, es muy poco probable, pero aquí tenéis una fotografía en la que se ve una larva ya bastante grande. Esta es la galería que ha producido, una galería superficial en la que hemos levantado la epidemia de la patata y justo debajo se ve esta galería y de aquí ha salido esta larva. Y la pupa se le cubre como con los huevos. También la produce en el suelo, en una cápsula y es muy difícil de ver. Bueno, aquí voy a presentar un poco el ciclo, un poco deduciéndolo de la información bibliográfica que tenemos. Hay que pensar que pitis papa no se ha estudiado, solamente está en nuestra zona y estamos, digamos, en la fase de iniciar los estudios, pero por extrapolación de otras especies. Y por lo que nos podemos deducir de las muestras que vamos viendo a lo largo de estos años, sobre todo en laboratorio, podemos más o menos intuir cómo funciona también la biología aquí. Es pensar que es muy difícil trabajar en campo con una plaga que hay muy poca densidad y que además es cuarentenaria, con lo cual las densidades que hay siempre van a ser bajas y es muy difícil tener una parcela donde se pueda multiplicar, porque nadie va a permitir que se pueda multiplicar, que se multiplique en esa parcela. En principio vamos a pensar que los adultos invernan en el suelo, los restos de cosecha, entre la vegetación espontánea, aunque cabría la posibilidad de que en nuestra zona, sobre todo en la parte de la provincia de Cádiz, que es una zona más templada, es probable que incluso no llegue a invernar en ningún momento. Simplemente reduzca su actividad. Es cierto que en primavera es cuando lo empezamos a ver, a partir de finales de marzo aproximadamente es cuando ya tenemos constancia de que sí están presentes, pero no quiere decir que no estén antes, aunque porque las poblaciones son muy reducidas y son muy difíciles de encontrar. Sí parece que está respondiendo al umbral que hay estudiado para Pitre y Papa, que sería de 8 grados centígrados, es decir, con mínimas por debajo de 8 grados centígrados, no estamos viendo por presencia en el campo, lo cual en una zona como la nuestra y probablemente en Murcia, lo restringe a una ventana muy corta que prácticamente estaríamos hablando del mes de enero, febrero, como mucho. Algunos años ni eso siquiera. Esos adultos procedentes del invierno se encuentran ya las plantas emergidas, están bastante bien sincronizados con el ciclo, unas plantas ya que les sirve para detectar dónde está la patata. Estos adultos depositan los huevos en el cuello, la puesta es bastante escalonada, se habla entre 50 y 100 días, con lo cual en todo momento puede haber una población muy dilatada, la incubación de 7 a 9 días, de esos huevos emergen unas larvas que primero van al sistema radicular y también van a los tubérculos. Viven entre 2-4 semanas y nosotros, en nuestro caso concreto sobre patatas tempranas, lo hemos detectado desde mediados de abril hasta mediados de mayo. En esos periodos, durante ese mes aproximadamente, aunque en algunos muestros muy puntuales de una patata ya un poquito fuera de temporada, en junio también hemos llegado a encontrar larvas. Las galerías, sin embargo, se encuentran desde mediados de abril hasta prácticamente hasta la recolección porque la galería no se pierde, la larva emerge y desaparece. Pero la galería permanece en el tubérculo, con lo cual desde mediados de abril hasta la recolección de cada parcela se pueden encontrar galerías. Pues realiza la pulpa en una cámara tardosa de unos 5-10 días, lo que nos viene a dar un ciclo que puede estar en condiciones óptimas que probablemente en este momento, en el mes de abril y mayo, son condiciones prácticamente óptimas para el pitril y el ciclo estaríamos hablando de un mes, mes y medio como mucho. En verano, bueno, los adultos, en estas fechas ya empiezan a aparecer los primeros adultos, cada vez, al principio muy poco, cuando ya llegamos al mes de junio es relativamente fácil ver adultos en las partidas que sabemos que están atacadas, que no es una cosa muy habitual. El verano lo pasa en vegetación espontánea en cultivos óptícola, es decir, se refugia, pero si le damos buenas condiciones y tenemos cultivos óptícola con riego y buena cubrición del terreno, se encuentran adultos también. Con lo cual tenemos seguro una generación en primavera, surgen dudas de si podría haber una segunda para patata que está un poco fuera de ciclo y al ser de recolección muy tardía, que no es habitual. Lo más probable es que esas larvas tardías que hemos encontrado correspondan más bien a la misma apuesta de los primeros adultos, pero dilatadas en el tiempo. Entonces podemos hablar de seguro una generación de primavera. Luego, en patata esta temprana tenemos una otra generación, digamos, que es la generación de otoño-invierno, en la que hemos encontrado que hay adultos a lo largo del mes de octubre y noviembre, que es la que haría la apuesta sobre esta patata sembrada en septiembre-octubre, y hemos encontrado puntualmente galerías en los meses de diciembre y enero sobre esta patata, cuando se cosecha de forma precoz. Esta generación es mucho menor, también es verdad que hay muy poca patata en nuestra zona con este ciclo, y probablemente el verano en nuestras condiciones es un periodo muy adverso para esta plaga, por su biología. Es una plaga que procede el clima óptimo, estamos hablando del norte de Estados Unidos y el sur de Canadá. Es un clima que para Galicia puede ser bastante bueno, pero para nosotros el verano puede ser limitante. Entonces las poblaciones son muy bajas, pero ocurren, o sea que es una forma de ir completando el ciclo. Los síntomas que pueden ver de la alimentación de los adultos es muy difícil verla, porque tendría que haber una población muy alta, es esta especie de cribado, aquí veríamos un adulto y es esta especie de cribado, que se puede confundir casi con muchos otros, puede ser de orugas, de colémbolos, y solamente lo hemos visto en huertos donde ha habido una concentración altísima de adultos, es una cosa muy poco evidente. El daño, los síntomas y el daño verdadero es el que producen las larvas. Las larvas producen dentro de la superficie de la patata del tubérculo estas galerías, aquí veríamos una larva blanquecina, la que hemos levantado la parte de arriba de la piel, es totalmente superficial, de hecho, en cuanto a la patata, si el ataque es temprano y la patata sigue creciendo, lo normal es que se pierda la capa de arriba y queda una gripecita muy finita, no profundiza prácticamente nada, es muy superficial, suele ser sinuosa, es muy habitual que presente bifurcaciones, digamos como una Y y demás, pero, bueno, aunque con el tiempo te familiarizas y es relativamente fácil de ver, digamos que hace falta familiarizarse mucho con esta galería. No se puede confundir, por supuesto, cuando os he puesto aquí unas fotos de las otras plagas que no se pueden confundir con, por ejemplo, usando el alambre, esto es totalmente hacia adentro, profunda, la palomilla, por ejemplo, Torimea es una galería totalmente distinta, es una oruga, los otros son colócteres, es muchísimo más grande, muchísimo más gruesa, no tiene nada que confundir, se confundiría menos todavía con la otra plaga que ahora mismo está localizada en Galicia y Asturias, que sería Técia, que esta sí hace un daño muy grave, extremadamente grave y esperemos que no la lleguemos a tener en nuestra zona, no se puede confundir porque ya digo que Epitis es una galería absolutamente superficial que cuando intentamos pelarla se pierde. Los pedantes fundamentales es la patata, clarísimamente, pero también puede pegar otras solanáceas, fundamentalmente cultivadas, tomate y berenjena, y en trases espontáneas, tanto el estramonio como el tomatito son buenos huérpedes, especialmente Solanum nigrum, el tomatito es muy atractivo, se ha comprobado que puede cerrar el ciclo y de hecho es un buen cebo para encontrar Epitis una vez que hemos capturado la patata en presencia de la patata es el cultivo alimentarse de muchísimos otros huérpedes, una relación muy larga, estos son cultivos en los que puede terminar cerrando el ciclo, completando el ciclo. En cuanto a muestreo, no voy a entrar en el tema porque es bastante más complejo, quien tenga interés hay un plan de contingencia que está publicado en la página web del Ministerio, la última actualización desde hace unos meses, donde se detalla completamente todo esto que estábamos hablando, todo lo que tenemos que hacer de muestreo, medidas de control y demás, es un plan bastante elaborado como el que se está haciendo para todas las plagas de cuarentena. Simplemente se puede muestrear con plagas cromotrópicas de las típicas amarillas engomadas, normalmente hace falta que haya una población relativamente importante para que se capturen, pero se captura. La manga entomológica es un sistema que utilizamos muy a menudo para capturar a los adultos, también es muy práctica. El sistema fundamental es el del muestreo de los tubérculos, que se hace normalmente por parte de los organismos oficiales y también el sistema que es vigilar otras orancias, especialmente el tomatito, ya digo, porque cuando hemos retirado la patata, si quedan siete plantas de tomatito, allí es muy fácil localizar a los posibles adultos. Bien, para conocer un poco la plaga, planteo, en primer lugar, los factores que la favorecen, con lo cual, nos hacemos un poco la idea de dónde podemos tener más riesgo y dónde podemos buscar o dónde es más probable que aparezca y para después hablar de qué es lo que podemos hacer. Un factor que es muy importante, que favorece mucho a la plaga es el concepto, el tema de cultivar patatas sin rotación o bien con rotación con otras oranaces, es decir, algo que nos está ocurriendo mucho, sobre todo, en huertos pequeños, en huertos urbanos, pero también en algún tipo de explotaciones o de zonas donde la patata es un cultivo que, bueno, es muy rentable, tiene su mercado muy bien localizado y lo que hacen es rotar patata un cultivo tras otros. Sobre todo, es muy grave cuando en una zona hay varios ciclos de cultivo, lo cual suele ir asociado a lo anterior, es decir, sobre todo, hay patata temprana, patata incluso de media estación y sobre todo hay también patata extracemprana, es decir, le permite cerrar completamente el ciclo. Lo que me ocurre es si se puede apoyar en verano con otras oranáceas como pasa con tomate, con patata, tomate berenjena y luego volver a la patata. Esos son unos factores que no se suele dar en zonas donde hay grandes superficies de cultivo, por lo menos en nuestro entorno, pero en otras, en algunas comarcas sí oculta. También en el mismo sentido, cuando hay muchas parcelas cercanas, hay mucho más riesgo que cuando son parcelas grandes aisladas. Un aspecto importante es el tema de cómo manejamos las ricias, es decir, los rebrotes de patata y los propios desechos de la patata, es decir, si dejamos la patata en el campo, si esa patata vuelve a germinar, eso es un elemento crítico para que el epítrix se instale realmente en una torta. Lo mismo podríamos decir de la mala hierba, es muy importante porque vemos que estamos viendo que les ayuda a completar el ciclo en ausencia de patata, les ayuda mucho a completar el ciclo y a mantenerse entre un cultivo y el siguiente. Un factor que estamos viendo que no sabemos exactamente cómo funciona, pero sabemos que le está funcionando de una forma muy favorable es la presencia de zonas cerca de las parcelas de patatas que están cerca de zonas de Monte Bajo, de Esa, que son relativamente frecuentes en nuestra zona, donde hay una vegetación permanente, donde hay arroyos, donde hay sitios húmedos que se mantienen durante todo el verano la vegetación, son zonas de mucho más riesgo. Parcelas de patata que lindan con esta zona y sobre todo las propias lindes, porque esto es un insecto que se desplaza poco, es un factor de riesgo muy importante. Las pequeñas explotaciones, hay prácticamente los huertos urbanos, los huertos de los pueblos y demás, ahí se instala y es muy difícil que desaparezca Epite. Y por supuesto el factor de máximo riesgo es uno de los motivos por lo que nos agrada en este tipo de charlas es el desconocimiento de la plaga porque si no la conocemos puede estar pasando desapercibida. Lo que proponemos en cuanto a medida de control las hemos dividido entre donde no se ha detectado la plaga todavía y donde sí se ha detectado. Donde no se ha detectado hay que señalar que a larga distancia el movimiento de los tubérculos, sobre todo tanto de siembra como de consumo, que lleven acompañado de tierra que es relativamente frecuente, ese es el movimiento, ese es el punto crítico para que de una gran comarca llegue a otra relativamente lejana. Por lo tanto es algo que hay que vigilar de gran manera. Los adultos vuelan poco, ya digo, se ha comprobado que 25 metros es un... Sí, se ha comprobado en los compañeros de Galicia que puede volar. 100 metros ya empieza a ser un dato que está en bibliografía pero que no se ha podido comprobar. Pero siempre que os estáis viendo que es muy poca, muy poca desplazamiento. El movimiento de maquinaria también se ha puesto de manifiesto que es muy crítico. No solamente la máquina de recolección, la cosechadora, que lo es, también los camiones hay que tener en cuenta el movimiento de los camiones arrastran normalmente tierra que si no se limpia entonces entre una parcela infectada y otra donde no están infectadas es un elemento de riesgo muy importante. Hemos comprobado que la patata cuando se usa patata de consumo que hemos cosechado en verano o en privada a final de la primavera la guardan algunos agricultores que quieren sembrar patata de esta temprana en una época en que es muy difícil conseguir patata de semilla. Esa patata que se ha conservado en cámara es una fuente de inóculo muy importante también. Es decir, en las parcelas donde se va a plantar se va a sembrar esa patata luego en otoño aparece epítris en algunos casos. Hay que tener mucho cuidado con esa práctica. Hay que, es fundamental no rotar con familias que no sean solanáceas dentro de lo posible porque es un elemento de riesgo muy importante y por supuesto conocer y vigilar la plaga. Creemos que la detección precoz va a ser un elemento fundamental sobre todo en los sitios donde se ha comprobado que no existe todavía. Donde hay presencia de la plaga pues ya hemos visto destrucción rápida de los restos de cultivo eliminar las ricias está claro que eso es un elemento también muy importante eliminación de la vegetación es decir labrar muy bien las partelas en las que se cosecha es fundamental la rotación al menos durante dos años con plantas no solanáceas solanáceas desinfección de la maquinaria son todas medidas que son obligatorias en los sitios donde se detectan las zonas demarcadas donde se detecta la presencia de la plaga es muy importante la gestión de los almacenes donde se limpia o se lava la patata que es una de las medidas que hay que hacer cuando se quiere exportar patatas de zonas de mar que se quiere sacar de las zonas demarcadas y por último el control químico que también es muy importante para poder seguir cultivando la patata como de hecho se está haciendo en muchas zonas el control químico hay que dirigirlo contra los adultos invendantes es decir al inicio de la aparición que suele estar asociado a la presencia a la brotación de la patata cuando emerge del terreno y alcanza un cierto tamaño podríamos estar hablando de 15-20 centímetros ya es una planta evidente ese es el momento en que aquí suele coincidir con los últimos días de marzo la segunda quincena de marzo y es un periodo crítico para intentar que esos adultos no hagan la apuesta una vez que hacen la apuesta no podemos hacer prácticamente nada o nada que hayamos comprobado que es eficaz entonces tienen que ser medidas preventivas para pensando en zonas donde seamos conscientes de que el riesgo es muy alto de que ya esté la plaza las sustancias en estos 5 años se han ido reduciendo como pasa con todos los cultivos en este momento lo que se puede utilizar lo que están utilizando los agricultores es por una parte de acetamipril y una serie de piretroides autorizados bien para pulguilla o bien para otras plagas y también se está utilizando clorantraniliprol y metaflumizona no están autorizados para no están registrados específicamente para la pulguilla pero están autorizados para escarabajo y de alguna forma o otra hay agricultores que lo están utilizando sobre todo se utiliza mucho piretroide porque hay un periodo también en que tenemos que luchar contra la palomilla y entonces se hace convivir primero se hacen tratamientos con acetamipril o con clorantraniliprol y después se hacen tratamientos con piretroides en resumen de forma muy apretada es una plaga que hace muy poco daño eso es bueno en un sentido pero también es negativo porque puede haber agricultores que lo que lo menosprecien porque no les hace un daño directo pero la gravedad de ese de ese escaso daño es que hoy por hoy la tolerancia es cero es decir no se puede no se admite ni un solo tubérculo con presencia de galería y eso puede hipotecar totalmente la exportación sobre todo entonces ¿qué ocurre? pues que tenemos que recurrir a medidas preventivas tenemos que hacer mucho hincapié en que hay que intentar parar la plaga parar cualquier partida que sospechosa de que tenga presencia de pitris cuando la pitris se detecta aquí se puede hacer cosas cuando se detecta en destino es un problema muy grave en primer lugar para el propio productor porque se encuentra con un camión inmovilizado en Edimburgo o en Alemania y tiene que hacerse cargo de ese camión y después porque repercute en todo el sector a partir de ese momento la comarca y las zonas se tienen que hacer zonas demarcadas y es un problema muy grave para el sector bueno esto ha sido todo un poco rápido espero que con la presentación y las posibles preguntas podamos resolver cualquier duda que haya surgido muchas gracias